¡Viva Bolivia! Fueron miles, especialmente mineros e indígenas bolivianos afines al partido de Evo Morales, los que marcharon en la ciudad de El Alto en rechazo a la nueva postergación de las elecciones generales por el coronavirus. Estamos en marcha hasta que se ratifiquen las elecciones del 6 de septiembre. La semana pasada el Tribunal Electoral anunció el aplazamiento de los comicios por la pandemia que ya suma 72.000 contagios y más de 2.700 muertes en Bolivia, aunque se estima que las cifras pueden ser aún mayores. Desde la llegada de la pandemia, el cuidado de la salud de la población se ha convertido en una prioridad del organismo electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020, el domingo 18 de octubre. ¡León, no es caso a los brazos! Las elecciones presidenciales están pendientes desde 2019, cuando el triunfo para un nuevo mandato de Evo Morales fue denunciado como fraude. Esta segunda postergación de los comicios que serían el 3 de mayo ha sacado chispas en la oposición que acusa al gobierno de usar la pandemia para seguir en el poder. Son datos que son procesados oficialmente de personas que se han infectado hace dos o tres semanas atrás. Luego, por tanto, no se puede tener una certeza absoluta de la cantidad de infectados que hay en Bolivia, ni de la cantidad de recuperados y menos de la cantidad de muertos. Probablemente sea un dato mayor. En medio de las disputas políticas, el coronavirus no da tregua colapsando los sistemas de salud y funerarios de Bolivia, al punto que la policía ha tenido que colaborar en el retiro de cuerpos. Se está inhumando de 30 a 40 entierros por día, estamos hablando. Antes llegaba a un máximo, llegaba a 10, un mínimo 5. Y ahora con esta pandemia, que es el COVID-19, ha aumentado los entierros. Mientras el gobierno de Yanin Áñez anunció acciones legales contra Morales y los líderes del MAS que convocaron las movilizaciones por poner en peligro la salud pública, el último sondeo de Ipsos muestra a Luis Arce, el candidato apoyado por Evo Morales, y al expresidente Carlos Mesa, liderando la intención de voto con un 26%. ¡Gracias!